Bueno Que no ha de faltar Que viva el carnaval No te creas que ya se me olvidó Y hace que tú me lo pidas A que cante conmigo sin parar Mi despedida El ensuciado termina ya Nos vemos en la calle Que ya llegó el carnaval El ensuciado termina ya Nos vemos en la calle Que ya llegó el carnaval El ensuciado termina ya ¡Abre todo el mundo arriba! ¡Sas palma que dice! Que ya llegó el carnaval El ensuciado termina ya Nos vemos en la calle Que ya llegó el carnaval El ensuciado termina ya Nos vemos en la calle Que ya llegó el carnaval El ensuciado termina ya Nos vemos en la calle Que ya llegó el carnaval El ensuciado termina ya Nos vemos en la calle Que ya llegó el carnaval